Éranse una vez dos héroes que se convirtieron en muñecos de nieve para salvar Tierra nevada. Estos heroicos Snow Bros rescataron a la princesa y echaron al malvado Atchitz. Incluso una vez roto el hechizo, todos los recordaron con mucho cariño. ¿Ahora? ¿Diez años después? ¡Soy hasta más fuerte que antes! ¡Sin los muñecos de nieve! ¡Soy imparable! ¡Vaya, princesa! ¡El hechizo que tejiste durante generaciones solo ha aumentado nuestro poder! ¡Alzaos, siervos demoníacos! ¡Conquistad el mundo y llegad hasta la última esperanza de su gente! ¡Esta vez, el mundo al fin será mío! Mientras tanto, los hijos de los Snow Bros, Nick Jr. y Tom Jr. estaban visitando Tierra nevada. ¡Majestad! ¿Dónde está el santuario secreto? ¡Quiero ver la fuente del poder de mi padre! Jamás he oído hablar de ese lugar. ¡Ah! Allí a lo lejos... ...se vio una luz. ¿Será aquello? Efectivamente, vuestros padres quisieron que descubrierais este secreto cuando cumplierais diez años. Mira, el poder de vuestros padres ha habitado aquí desde aquellos fatídicos días. Esa joya tiene el poder de convertirnos... ...en muñecos de nieve. Tengo miedo. ¿Qué dices, Tom? Vamos, ya somos adultos y al fin sabemos el secreto. Majestad, juro por este poder... ...que derrotaremos... ...a quien ponga la paz en peligro. Sí, así se habla. Ahora nosotros también conocemos el secreto. Majestad, defenderemos este poder. Sí, nuestro reino cuenta con vosotros dos. Sé que vuestros padres estarían orgullosos. Sí. Crearemos un mundo donde los Snubros puedan descansar en paz. Todo el mundo atento. Situad al rey detrás de nosotros y así lo protegeremos. ¡Tenemos una misión que cumplir! Esto lo leí una vez en un libro. El rey Azshich controla estos demonios. ¿Qué piensas hacer, Nick? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Tom. Estoy escuchando la voz de la heroína. Sí, yo también. ¿Nos está diciendo que protejamos el reino? Así es. Ahora nos toca luchar a nosotros. Usaremos nuestro poder para proteger Tierra Nevada. ¡Somos los Snubros! ¡Acabaremos con estos demonios! ¡Hala! ¡Fíjate qué pedazo de demonio! Como no nos lo carguemos, jamás llegaremos a ninguna parte. Mucho cuidado. ¡Fíjate qué pedazo de demonios! ¡Nos gozaaaaak! ¡Nos en los amigos! ¡A los amigos! ¡Suscríbete aliembre de todo saludo del caba! ¡Suscríbete! ¡Lo logramos! Pues sí que era duro de pelar. ¡Mira, Tom! ¡Los demonios están desapareciendo! ¿Se oye mi voz? ¿Eh? ¿Has dicho algo, Tom? ¿Héroe? ¿Se oye? Sí, Nick, se te oye. Atentos, héroes. ¿Me oís? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Una mujer? Uy, ¿tú también has oído eso, Nick? Estupendo. Podéis oír mi voz. ¿Quién eres? Lo lamento. No es momento de hablar. Debéis hallar la Piedra de Sellado y derrotar a los demonios. ¿La Piedra de Sellado? Sí. Se sirve del poder del cielo y la Tierra para sellar a los demonios que inundan el mundo. ¿Eh? ¿Insinúas que hay otros demonios más allá de Tierra Nevada? Los demonios que inundan este mundo. Por eso hace falta la Piedra de Sellado. Piedra. Libre. Ayuda. Selva. El mundo. Nick. Tom. ¿Estáis bien? Majestad. ¿Eh? ¿Quién era esa? Parece que la voz ha desaparecido. Majestad. ¿Qué ha pasado con Tierra Nevada? Los caballeros se reagruparán y salvarán a nuestro pueblo ahora que los demonios se han ido. Muchas gracias por vuestra ayuda. Solo es el primer paso, pero tuvimos suerte. Una voz me dijo que buscara una Piedra de Sellado con el poder del cielo y la Tierra. ¿Una Piedra de Sellado? Conozco una vieja leyenda que habla sobre una Piedra capaz de confinar demonios. Si encontramos esa Piedra, podremos sellar a todos los demonios de este mundo. Pero si se trata de una vieja leyenda, ¿por dónde vamos a empezar a buscar? De hecho... La voz... Dijo algo sobre Libre. Si se trata de una Piedra... Seguramente se refiriera a Liberum. El país vecino de Liberum. Sí, es célebre. Por su minería, pero... Será mejor que buscar por todo el mundo. ¡Vamos allá, Tom! Andaos con mucho cuidado. Cuando los demonios desaparezcan, celebraremos un festival como el que vivieron vuestros padres. De acuerdo. Hasta pronto, Majestad. Liberum, por muchas veces que disfrutes de sus vistas, nunca dejan de impresionar. Nos costará subir hasta estas islas flotantes para buscar la Piedra, pero intentémoslo. Ufff... ¿Por qué tendrá que estar tan alto? Vamos, Tom. No te vayas a asustar como la última vez. Sí, eso fue hace unos cinco años. Tú ten cuidado y no te caigas de la isla. ¿De quién será la voz, Nick? ¿Dudas de ella, Tom? Bueno, también es verdad. Perdón. ¡Un demonio ave gigante! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Hemos vencido! Me llevé un susto de muerte cuando se abalanzó desde el cielo. ¿Podéis oírme ahora? ¡Hemos encontrado muchas piedras! Maravilloso. Sin lugar a dudas, esa es la piedra de sellado. ¡Lo hemos logrado, Tom! Ahora podremos sellar a los demonios para siempre. ¡Sí! Aunque... ¿de verdad que esta piedra tan rara posee esa clase de poder? A mí no me lo parece. ¡Tom! Correcto. Aún no podéis sellar a los demonios. La piedra está inactiva y hay que llenarla de poder para que funcione. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? No sé mucho del poder de la tierra, pero el del cielo está en Shinto, tierra de dioses. ¿Pero tú quién eres? ¿Y cómo sabes tantas cosas? ¡Tom! Perdón. Es que Tom no puede mantener la boquita cerrada. Tranquilo. Si lleva razón, todavía no me he presentado. Soy Winda, princesa de Zephyria. Desciendo de una estirpe dedicada a luchar contra los demonios. El rey Al-Chich teme nuestro poder. Por eso invadió mi país y me encerró. Nick, Tom, quisiera pediros que restauréis la piedra de sellado. Vale. Déjalo en nuestras manos, Winda. Iremos a Zephyria a ayudaros. Winda, lamento haber dudado de ti. No. Tenía que haberos dado explicaciones. Bueno, ahora toca buscar el poder del cielo. Vámonos a Shinto a investigar. Los demonios han puesto al mundo en peligro. Vosotros dos sois nuestra última esperanza. No os decepcionaremos. Somos los Snow Bros. Gracias. Lo siento. Pero mi poder ha empezado a debilitarse. El poder del cielo está en la cima. Pero que sepáis que Shinto está plagado de demonios. ¿La cima? Entendido. Acabaremos con estos demonios y llegaremos a la cima en un pispás. Ten en cuenta que Shinto es la montaña más alta del mundo. Shinto, sudaremos la gota gorda. Pero confío plenamente en vosotros. El mundo está en vuestras manos. He podido observar que los demonios también han asolado los demás países. ¿Eh? ¿Qué insinúas con eso? Sí. Y me temo que los demonios también. Todavía no se sabe cómo ha resucitado. ¿Y resulta que ahora tiene más poder? Ni siquiera eso nos detendrá a Tom. Sigamos con más ahínco. ¿Esto es una rana gigante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! Uf, liarnos a mamporros con esa rana gigante me ha dejado hecho polvo. Pero el poder que albergamos nos basta para lidiar con estos demonios. Bien, ya hemos llegado a la cima. Sí, imagino que podréis comunicaros con los dioses allí. ¡Hala! ¿Esto qué es? ¡Oh, jóvenes héroes! Gracias por expulsar a esos demonios inmundos. Me están entrando mareos. ¿Tú eres el dios de Shinto? ¡Así es! Buscamos el poder del cielo para usar la piedra de sellado contra los demonios. ¡Imposible! ¿Eh? ¿Y eso? La ciudad protege ese poder desde hace tiempo. Y nunca ha habido motivos para entregarlo. Saludos. Me llamo Winda. Soy la princesa de Zephyria. Sí, siento tu presencia. Dime, ¿eres tú quien ha enviado aquí a los héroes? Sí, unos invasores. Destruyeron la protección de nuestro país y liberaron a los demonios. Ellos son nuestra única esperanza. Os pedimos vuestra fuerza en estos tiempos tan aciegos. Si el reino de Zephyria los guía, que así sea, colocad la piedra en el terminal. Muchísimas gracias. La piedra ya está dotada del poder del cielo. ¡Gracias! ¡Gran divinidad! Ahora necesitamos el poder de la Tierra. ¿Dónde podríamos buscar? Si buscáis el poder de la Tierra, encontraréis su ubicación en la base de datos. De verdad, queremos saber más grandeidad. El poder de la Tierra se encuentra en el país que dormita en las profundidades. ¿Un país que dormita en las profundidades? A mí no me suena de nada. Hace mucho tiempo que está en ruinas. Pero sus sistemas terrestres siguen intactos. Pues yo no pillo muy bien el concepto. Sea como sea, diría que tenemos que ir allí. Subterráneo. Supongo que mi voz no podrá llegar ahí abajo. Ah, ya. Hemos podido hablar porque estábamos a la misma altura. En ese caso, tendremos que darnos prisa. Nos vas a echar de menos, pero volveremos enseguida. ¡Sí! En cuantito activemos la piedra de sellado. Venid por aquí. Voy a activar el sistema de teletransporte. Nick... Cuidaos mucho. ¡Toscoi! ¡Gracias! ¡Toscoi! ¡Toscoi! Gracias Gracias Nos goy Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos gobi! ¡Nos gobi! ¡Nos gobi! ¡Ya es suficiente! Este parece el final. ¡Anda! ¿Ves aquello? ¡Lo logramos! ¿Eh? ¡Cuidado, Nid! ¿Un demonio tipo Flor? ¡Mucho ojo, Nid! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Qué demonio tan duro de pelar! ¡Ya te digo! ¡Y qué miedito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí. Venga, a por lo que hemos venido a buscar. Con lo polvoriento que está esto, ¿crees que nos llevará al sitio correcto? Vamos a colocar la piedra de sellado. Terminal de autenticación activado. Piedra detectada. Instalar poder de la tierra. ¡Funciona! Bien, allá vamos. ¡Danos el poder de la tierra! Comprobando permisos necesarios. Carga de energía completada. Subterra. Se ha consumido toda la energía. ¡Anda, fíjate, Tom! La piedra de sellado ha quedado restaurada. ¿Que se ha consumido toda la energía? Da igual. Tenemos que ayudar a Winda. Sí, eso. Pero... ¿Cómo vamos a salir de aquí? Mmm... Pues no sé yo. Eh. La ciudad se desmorona por la pérdida de energía. Advertencia. Evacuación inmediata. ¿Cómo has dicho? Se desmorona. Las ruinas se vienen abajo. ¡Vamos a acabar sepultados! Sí. Ni siquiera sabemos dónde está la salida. Tenemos que seguir en movimiento. ¡Ay! Nick. Tom. ¿Me oís? Un momento. Esa es Winda. ¿Cómo ha...? Menos mal. He podido usar el poder de la piedra para dar con vosotros. Recuerdo que nos caímos por un agujero. Sí. Os he podido salvar gracias al poder de la piedra de encerramiento. ¡Ay, no! Winda, ¿qué ocurre? ¿Qué haces escabulléndote de esa manera? ¿Qué es esta magia? Llegas tarde, Reyat-Chich. Estos dos héroes me han salvado de tu maligno plan. ¡Este poder es el mismo que el de hace diez años! ¡Winda! ¿Esto es cosa tuya? Sí. Los Snow Bros han vuelto para desbaratar tus malépicos planes. Esos malditos muñecos de nieve han vuelto para volver a martirizarme. ¿Y esta sensación? Perdóname, Winda. Te lo explico. Y vosotros también, Snow Bros. ¡Malditos muñecos de nieve me tomen todos! ¡Venid aquí! ¡Uy! ¡Si se parecen a nosotros! Con imitaciones de cuarta no lograrás nada. ¡Suscríbete! 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 ¡El Riyad Cheech se ha detenido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Dadme vuestra fuerza! ¡Sí, encerremos al Rey Adchich para siempre! La Piedra de Sellado. Liberad su poder. Invocó su poder para debilitar al Rey Adchich. ¡Esto es imposible! ¡Desaparece! ¡Bien! Ya vuelve a reinar la paz en el mundo. No, todavía hay tela que cortar. Me parece a mí que ese no era el Rey Adchich. Este cuerpo no basta para invocar mi verdadero poder. Necesito magma. Inundaré el mundo con él. He de acercarme más a su origen. ¿Eh? ¡Ha huido! ¡Debemos ir tras el Rey Adchich de inmediato! Un lugar donde haya magma por allí... ¡Ay no! ¡Ya sé a dónde va! ¡El Rey Adchich se dirige a Tierra Nevada! ¿En serio? Dijo que iba a inundar el mundo bajo un océano de magma. ¡Claro! ¡Por eso hay tantas aguas termales en Tierra Nevada! ¡Por el volcán! ¡Tenemos que volver a Tierra Nevada ya mismo! ¡Tenemos que volver a Tierra Nevada! ¡Jamás dejaremos que inundes el mundo bajo un océano de magma! ¡Jamás! Nunca os dais por vencidos, muñequitos. Ni tú, Winda. Si no hubierais metido las narices en esto... ¿Vuelves a ser el Rey Adchich? Lo vais a pagar muy caro. Os lo puedo asegurar. ¡Ya! ¡Cómete esta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Simás! ¡Ya! ¡Cómete esta! ¡Larga! ¡Ya! ¿Cómo me han podido vencer? ¡Cómetre esta! ¡Esto es demasiado fácil! ¡No hay escapatoria! ¡Pero bueno! ¡Cómetre esta! ¡Ya no hay más! ¡Largo! ¡Largo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se te acabó el cuento, Rey Aziz! ¡Todavía no, Nick! ¡Cuidado! ¡Este recipiente ya no da para más! ¿Eh? ¿Será este el demonio que controlaba al Rey Aziz? ¿El que manipulaba al Rey Aziz? Seguro que es un demonio muy poderoso. ¡Con este magma bastará! ¡Eso no lo vamos a consentir! ¡Adiós, Snow Bros! ¡No puede ser! ¡Soy el líder de los demonios! ¡Viva Libra! ¡¿Cómo ha podido esos dos mindotes conmigo?! ¡Gracias! ¡Este recipiente ya no da para más! ¡No puede ser! ¡Soy el líder de los demonios! ¡¿Cómo han podido esos dos pindundis conmigo?! ¡Gracias! 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 ¡Este recipiente ya no da para más! ¡No puede ser! ¡Soy el líder de los demonios! ¿Cómo has podido esos dos bindundis conmigo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este recipiente ya no da para más! ¡No puede ser! ¡Soy el líder de los demonios! ¡No basta! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ya cómete esta! ¡Ya no hay más! ¡Ay! ¡Ya no hay más! ¡La! ¡La cómete esta! ¡Mi ambición se apaga aquí! ¡Este recipiente ya no da para más! ¡No puede ser! ¡Soy el líder de los demonios! ¿Cómo han podido esos dos mindundis conmigo? Nick, Tom, ahora! ¡Es hora de invocar nuestro poder! Y combinarlo con el de la piedra! ¡Vamos! ¡El magma! ¡El magma! ¡El magma! ¡Se deja! Gracias. Gracias a vosotros. Los demonios han acabado sellados. ¡Uf! ¡Menudo alivio! ¡Lo logramos! ¡Oye, Winda! ¿Ahora qué vas a hacer con la piedra de sellado? Deberá volver a someterse a un intenso letargo bajo Zephyria. ¿Os puedo pedir un pavor? ¡Claro! ¿Qué necesitas? Que reforcéis el poder que tenéis ahora para que el sello mantenga su vigencia. Ya veo. Si nuestro poder pudiera permanecer en Zephyria, el sello sería más potente. Pero... Debemos hallar a la gente de Tierra Nevada. No podemos abandonarlos a su suerte. Quedaos tranquilos. Los habitantes de Tierra Nevada ya están a salvo. ¿Seguro? Sí. Siento la fuerza de su presencia. ¡Qué bien! Pues venga. Sellemos a los demonios para siempre. Sí. En cuanto la paz vuelva a reinar, podremos reconstruir Tierra Nevada. Nick, Tom, tenéis mi eterna gratitud. Os debemos muchísimo. ¡Claro! ¡Vamos allá, Tom! ¡Winda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te parece?